Ahora estamos con Brian Barahona, competidor de la provincia de La Suay, siempre preparándose para los mejores eventos, Brian. Claro, intentando estar siempre en forma y mantener este estilo de vida que es importante. Brian, estar en el Mister Ecuador y obtener una medalla, tremendo privilegio, responsabilidad y ser tomado en cuenta en la selección del Ecuador mucho más ahora. Bueno, claro, desde los anteriores años que ya se está en el equipo nacional de físico-culturismo y lo que se quiere es siempre mantenerse ese cupo y avanzar próximamente, intentar quedarse en mejor posición en el sudamericano. Entonces, ahora se va el mundial acá en Ecuador, entonces bueno, aprovechas todo eso. Brian ya ha sido convocado, pero sin embargo tendrá que presentarse el próximo 17 para el selectivo o ya va directamente para el mundial. Fui convocado, pero siempre es bueno que nos hagan un chequeo antes de competir para la federación darse cuenta de que estamos en perfectas condiciones para ser presentados al país. Muy bien, un saludo para quienes ven ahora el programa Fuerza y Figura Extrema y a motivarles para dedicarse un tiempo al cuerpo que es salud. Claro, un saludo a todos, mantengan a los que están en este deporte, que se mantengan ese esfuerzo e intenten mejorar, y a los que no todavía, que les incentivo a que vengan, cambien su estilo de vida, entrenen, que es excelente, me encanta esto.